Bueno, aquí estábamos proponiendo los elevadores acá, pero no, al final ya los decidimos de esta parte, esta es la calle. Esto sería la parte de abajo, a ti no, más que en el alma. Pero en este caso se va a reforzar toda esta parte interior. O sea, imagínense, en cada edificio algo se nos ocurre que se puede mejorar. Entonces, con una persona capacitada, que puede ayudarnos a generar como un sistema, a pensar de esa manera, pues al rato empiezas a hacer otras empresas a la par de la construcción. Porque, mira, la fachada sería esta. Entonces, tenemos todo el frente este de aquí, pues del sol todo el día. ¿Y no han pensado no tener vidrio y ya? Probablemente, pero, pues también esa sería otra opción. Es que, fíjense, si ya están jugando con celosías y cosas de esas, o sea, yo jugaría también a la celosía en todo, ¿no? Porque. Y si tenemos esa opción, porque en la escalera en sí, o sea, la escalera, estas son las dos vigas, ¿no? Y aquí sería, en cada nivel, poner una trave de viga. Pero si no, si quitamos el cristal, pues quedaría nada más el barandal. Les voy a dejar un edificio, mira, busquen unos arquitectos de Argentina, que se llaman Adamo Fayden. Son unos arquitectos que hacen muchos edificios de este tipo, de siete niveles, ocho niveles, y trabajan con el acero y las celosías y todos estos elementos como cortinas, ¿no? De una forma muy elegante. Entonces, búsquenlos a ellos, Adamo Fayden. Entonces, como tenemos un clima muy agradable, si tú no pones el vídeo, te va a... Sí, me va a absorber todo el calor. Te va a encapsular el calor. Entonces. Que al final de cuentas, tengo muy buena circulación. Los vientes dominantes vienen de norte a sur. Y además, abres este, vas a tener aquí una circulación riquísima, ¿no? Yo creo que... Y además, ya con la misma celosía, ya puedes cerrar. Sí. Y ya no se te meten ahí a robar. Entonces, mira, por ejemplo, esto, ¿no? Les damos. Fíjense el tipo de elementos con los que juegan. Juegan como industriales, juegan con muchas mallas microperforadas. Y dan textura a los muros incluso con eso. Sí, 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 fíjense, por ejemplo, en este. Bueno, como si fueran estas pieles porosas que te dan intimidad, pero al mismo tiempo te... Traspasa la luz, sí. Ajá. Y tienen muchos proyectos de este tipo. Fíjense, por ejemplo, en este. En este tienen estas... Unas rejillas, sí. Estas rejillas que de repente le pones una jardinera en cada nivel. Sí, y ya se va a empezar a llenar. Sí, sí, se pobra. Y se va a ver bellísima, ¿no? Entonces, y hay varios. Ahora, por ejemplo, mira, busca... Busca Esteban Tannenbaum. Pero tienen que ver varios de ellos, porque tienen muchos. Entonces, se les va a ocurrir algo. Sí. Para que salgan de lo tradicional, de la celosía y lo que tú quieras. Ahorita, checando todo el proyecto, la verdad que ha sido, pues, un proceso como ahorita. Ajá. Fíjate, fíjate, por ejemplo, estos. Para mí, cuando me preguntan por vivienda vertical e introspectiva, para mí Esteban Tannenbaum tiene este edificio. Ah, está muy interesante. Fíjate, como todos estos son balcones. Sí, es correcto. Son balcones que tienen estas pantallas, estas cortinas, con lámina perforada. Y se abren, ¿no? Son abatibles. Se abren. Son corredizas. Ah, no, son abatibles. Y detrás tienen sus terrazas. Sus canceles. Ya, detrás está la ventana. Entonces, se vuelve eso. Es que pasa el evento. Se vuelve eso un mundo muy, 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 muy homogéneo. Sí, y muy homogéneo, pues, porque fíjate, ustedes están separando el área de los departamentos. Con el área de la circulación. Con el área de las escaleras, ¿no? Sí. Y ellos lo que hacen es homogenizar. Sí, toda la fachada. Toda la fachada y el edificio. El edificio. El edificio es otro. Adquiere una fuerza, ¿no? O sea, entonces, solamente les digo, piensen. Pero la verdad, les voy a ser sincero, está muy bueno el edificio. O sea, el espacio, la forma en que juegan con los cuatro departamentos, los dos patios. Hay estos muros que se van, que te van diciendo hasta dónde, que te van delimitando las vistas interiores. Sí, inclusive, ese tema de tener el remate visual, pues, lo más fácil era ver repetido en todos los niveles. Claro. Decidimos decir, no sabes que en un nivel uno, en un nivel otro, que sea el mismo costo a la mejor a la hora de construcción, pero que tenga esa pequeña diferencia para que no se sienta tan monótono. De decir, voy a llegar a mi departamento y voy a ver el mismo muro del vecino y del vecino y del vecino, ¿no? Y está así como salteado y a lo mejor juegas un poco con esa idea que de repente todo sea monótono. O todo te dirige a que es igual y que voy a llegar igual, 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 igual. Esto es parte de lo que hemos... Buscado. Buscado. Este tipo de sensaciones y... No, pues, está muy bien, está muy bien, jóvenes. Me encantaría regresar ahora que ya... En 15 días, Erqui, tenemos programada la montada de las vigas de dos niveles, que es toda esa viguería que ya tenemos allá arriba. Hay que venir a ver ese, a grabar eso. Toda esa viguería, toda esa viguería es para dos niveles, junto con toda esa viguería de acá. Ok, ya, ya, ya. Es la viguería de los dos niveles. De los dos niveles. A la hora de parar esas vigas, ya van a estar dos niveles y empezamos a hacer coronación con traves primarias y traves secundarias. De acuerdo. En 15 días tenemos programado eso y esperemos, pues, que te haya gustado y que haya sido muy recíproco, que para nosotros sí fue, y, pues, estamos aquí a la orden, cuando gustes volver a venir. Te presento al otro integrante del Grupo Desmar, diseñador industrial, también egresado de la UDG. Diseñador industrial también. Sí, es. Qué buen equipo. Diseñador industrial. Platícale un poco de la... El día de ayer se diseñó una... No tienes fotos, ¿verdad? Se diseñó una barra de concreto aparente, pulido. Él y Héctor tuvieron en las manos ese diseño. Ayer estuvieron supervisando el colado, que parece cosa sencilla, pero se llevaron todo un proceso, porque integraron la tarja y el lavamanos al colado. No sé si... O no sé si tú quieras compartirnos lo que viviste ayer con ese tipo de detalle. Pues, nada, bueno, como todo, aprendizaje, eso sí. Este... Es un proceso como todo, ¿no? En la obra. El proceso no es largo, sino tiene que ser preciso. Entonces, este... Pues, una experiencia buena en cuanto, bueno, al tipo de construcción del proyectito ese. En lo personal, no lo había ejecutado antes por parte propia y solo a otro compañero, pero, pues, ahí estamos dándole. Igual, por parte del diseño industrial, en todos los ámbitos, digo, este, mobiliario, construcción, este, procesos, nuevas herramientas, nuevos materiales, que es lo que principalmente trabajamos y tratamos, ¿no? Como de hacer esa mancuerna para... Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo al rato vas a tener aquí matemáticos, no? En la construcción, químicos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Nos hace falta un ingeniero, pero... Pues, ahorita hemos arrimado, hemos trabajado con un despacho, ¿cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Silva. Silva, Silva Ingenieros, muy bueno. Y, este, él es el que nos está apoyando con todo este tipo de cálculos y que el cartabón, que el esto... Y, pues, la supervisión corre de nuestra parte. De acuerdo. Pero sí, aquí estamos. Ojalá que en 15 días puedas venir para que veas el montaje de toda esa estructura. ¿Y la maniobra? Porque ese tipo de días, Arqui, es un... nos ha tocado, cuando estamos en el montaje, se vive... Bueno, a nosotros que nos gusta, o por lo menos a mí que nos gusta la construcción, se siente una adrenalina desde que va entrando la grúa. Claro. Porque sabes que es como... Es un día especial. Es como un rompecabezas o como si estuvieras armando tu proyecto con las piezas de Lego. Todas las columnas llevan su nomenclatura y tienen que ensamblar con sistemas de sujeción de tornillos de alta densidad. Se desplanta la primera columna, luego la otra y se empieza a coronar y hasta que se va para arriba la estructura. Esta estructura que tenemos aquí en el suelo es parte de toda la coronación. Una pregunta, una pregunta, porque eso yo no lo había pensado hasta que un día un amigo me lo dijo. Necesitas traer un topógrafo que te vaya diciendo que te vayas derecho. Sí. ¿Cómo lo revisan eso? O sea, el tema del plomo, ¿no? De que las columnas vayan completamente derechas. Ese tema del topógrafo se hace desde un principio en la cimentación. Ok. Llega, se planta el topógrafo y nos empieza a hacer todo el desplante. Nos señala por puntos de coordinadas, coordinales, dónde va a ir cada columna. Entonces, después de hacer estas anclas, que también van a nivel y van a la medida como marcan los planos, al momento de desplantar la columna, que ahí ya está, mira, es esa que dice C2. Ajá. Bueno, esa es la del otro eje. Pero esa, por ejemplo, llega a la grúa, estas... Y la van a poner aquí. Sí, estas anclas, obviamente se le hace su limpieza y se mete una contratuerca. Se nivelan todas las contratuercas, llega la grúa con la columna, la sienta y se le pone una arriba, otra tuerca que son las que se ven. Entonces, las que nos da el nivel y el plomo son las contratuercas. Por abajo se meten unas llaves que nos hicieron los industriales, los diseñadores industriales, por las dimensiones de la obra, de la tuerca y demás, empiezan a nivelarlas hasta que nos den el plomo para un lado o para el otro. O sea, ustedes fabricaron las tuercas. De esas ya existen, ya las hacen. No, fabricamos la llave. ¿A la llave para apretarla? Ajá. Oye, y entonces, la que nivela, pero también la tuerca nivela el plomo de la columna. La de abajo es la que nivela. La de abajo es la contratuerca. Ahorita tenemos unas, ahorita que me traigan unas tuercas. Se ponen todas las contratuercas y se sacan, se ponen a nivel, el nivel tradicional. Se pone el nivel, llega la columna, la desamarra la grúa y se va la grúa. Entonces, al momento de estar en la maniobra con las tuercas y con las llaves, empezaran, si por ejemplo quedó la columna para un lado, por abajo empezarla a pandear o a inclinarla según al plomo que nos pida. Ya esos plomos se sacan con láser. Entonces, si la columna viene así, entonces por lógica tenemos que bajar las tuercas del otro lado y subir las otras. Entonces, ustedes están con un láser midiendo el plomo y hay otro que está calibrándolas. Entonces, primeramente nivelamos la tuerca base. ¿Traí tienes tuerca, Néstor? Nivelamos la tuerca base en todas las espárragos. Viene la columna ya con nuestra tuerca base y en teoría ya cuando sienta la placa de la columna, con la columna ya, en teoría tiene que estar anivelado. Pero por temas de, a la hora de soldar la placa a la columna se empieza a calentar porque es un proceso, el acero es muy noble. O sea, a pesar de que tú lo ves duro, es muy noble. Entonces, tenemos que tener procesos de soldadura. No se puede soldar todo de un solo jalonazo porque se calienta, se sobrecalienta y se empieza a torcer la placa. Claro. Entonces, es un tema que ya lo hemos visto y lo hemos vivido y lo hemos, este... Ah, estas son las apretotuercas diseñadas por ustedes. Sí, mirad aquí. Estas, así las metemos. Estas llaves pues ya sufrieron sus daños. Veinte columnas pues ya tuvieron su que ver. Entonces, metemos primero las contratuercas, que estas son especiales, ya están, ya existen en el mercado. Se meten así todas, en todas las ocho anclas. Llega la columna, obviamente pues esta va hasta abajo, la tuerca baja. Entonces, después de meter la columna, ya podemos subir o bajar la tuerca para que nos dé el nivel de la columna. Ay, 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 ay. No sé si me explico. Sí, claro, claro. Entonces... Y la de arriba es solamente para apretar. La de arriba, ajá, tiene este empaque, es de seguridad. Esta una vez ya entrando, bota el empaque y ya no se sale. O sea, ya si la volvemos a... Ajá, trinca, ya la volvemos a regresar, pues ya se echa a perder la tuerca. Ah, ok. Este tipo de placas fue un prototipo. Fue placa de media pulgada para poderlas apretar. Porque una vez que entra la columna, ya no hay manera de meter las llaves, ni los dedos. Entonces, tenemos que meterlas así poco a poco. Porque aquí está la placa de una y media, la columna que está allá de aquel lado. Ok. Sienta la columna y ya después de que nos dé el plomo, el nivel, ya sellamos con la de arriba. Y ya es así como queda. Entonces, en automático o matemáticamente, ya el plomo nos tiene que... Tenemos que iniciar bien nuestro desplante. Ajá. Si iniciamos ya mal, ya es muy difícil corregir arriba. Entonces, cada que vamos, este... ¿El desplante te refieres a la trinera? A esto. Ajá, a esta. A estas. Entonces, ahí tenemos otro, que es este... Para volver a poner la unión de las otras columnas, que es relativamente lo mismo. Esas columnas... Estas de acá, estas de acá. Esa tiene su tapa y es la que sienta ahí. Digamos que esto es el machi y esto es la F coincide. Ajá. Entonces, si nos subimos y ponemos un nivel, esa placa ya está a nivel, porque la columna ya viene a nivel desde abajo. O sea, ustedes saben exactamente a qué nivel está esta placa. Sí. Ya con el topógrafo. Sí. O sea, está a más 5.73. Ajá. A veces uno dice, ah, 2 milímetros de desplome, no es nada. No, pero esos 2 milímetros a 10 metros son 2 centímetros. Y súmale a 30 metros, pues ya es un desplome que sí te perjudica. Y no tiene que ser así, o sea, tiene que ir a nivel, a plomo, alineados, es un tema... ¿Y quién verifica ese plomo en cada columna? Nosotros lo estamos haciendo toda esa supervisión. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Ustedes están con el láser, ustedes están verificando. Sí. De acuerdo. Aquí por temas de maniobra y para reducir los tiempos de la grúa, lo que hacemos es ponemos las tuercas, llega la grúa, nos desplanta la columna y es probable que quede hecho eco en un principio. Se retira la grúa y al día siguiente empezamos a sacar todos los niveles, ya con calma, ya dándole el tiempo que necesita subir o bajar la contratuerca. Ah, ok, ok, para no estar ahí con la grúa impresionando. Pero se retira bien y monta, y ya sí queda así la columna, ya nosotros al siguiente día empezamos a supervisar, a ayudarles a esto. Columna por columna. No, ese video va a estar increíble. De aquí voy a salir ingeniero. Te vamos a platicar un poco, nuestro padre también fue arquitecto, desde que egresamos siempre hemos trabajado nosotros por nuestra cuenta. Un tiempo trabajamos, bueno no, un tiempo, casi toda nuestra parte de nuestra pequeña vida crecimos en la obra con mi padre. Entonces de ahí como que nació el gusto a la obra, falleció mi padre en el 2016, hace ya casi cinco años, y como que le agarramos más gusto a los proyectos y a la obra. Y desde entonces pues nos ha gustado la aventura, aventurarnos, aceptar retos y sobre todo que el cliente confía en nosotros, a pesar de nuestra, a lo mejor, corta carrera o corta experiencia, pero pues es algo que, es como que el, como que la esencia de Grupo Desmar. Entonces ya después se ha estado haciendo poco a poco más grande el equipo, ya tenemos ya más gente de confianza, tenemos ya al maestro de obras, tenemos ya la gente para soldar, que ya agarramos esta parte también de estructura. Certificados, que ese es otro detalle. Pero como ya son soldaduras que después se mandan a hacer radiografías, si no tienen poros, si no quedaron mal soldadas, entonces ya los soldadores que tenemos, tienen que tener ya una certificación 3G, que son normas de como, de ingeniería, pues de que ya ellos tienen, entonces cada vez que se contrata a un estructurista, a un soldador, pues ahora sí que, está certificado, sí, en 3G, 2G o 5G. Que es las posiciones en las que soldan 3G, es vertical, horizontal y sobre cabeza. Y ya 5G, cuando nos llega un soldador 5G, ya son los que soldan 360 grados las tuberías grandísimas. Pero ahorita nada más estamos ocupando soldadores 3G de certificación. Que gracias a Dios, ya encontramos a dos personas, sangre nueva que va empezando. Este chavo tiene 22 años y es un especialista, certificado a su corta edad. Y también tenemos la experiencia de un señor de 65 años. Y ellos son los que nos han hecho también bien fuerte en todo este tipo de cosas. Pues la mano de obra, tú sabes que siempre es clave. Y en cuestión de proyectos, siempre hemos hecho remodelaciones, casas habitaciones, y no salíamos de esa parte. Ahorita, este ha sido nuestro mayor reto, en todos los aspectos. Y pues, aquí andamos. Estas cosas, créanme que en la escuela no se aprenden. No, comparto tu filosofía de tu labor de docencia y no nada más de docente, a lo que he visto en tus vídeos. O sea, también te gusta construir, no te encajonaste nada más en ser maestro o en ser docente. Yo le platicaba a ellos, te empecé a seguir yo, luego les dije, vamos siguiendo a esta persona, mira, yo he visto sus obras por vídeos. Y le digo a ellos, me gusta su manera de no cerrarse al aprendizaje, de dárselo a las personas. Es lo mismo que hacemos nosotros. Los amigos y compañeros de ellos, les deseamos arrímenlos a las obras, arrímenlos, trae que vengan aquí. Sus compañeros de la escuela, mis compañeros pues ya son egresados y pues ya, pero de todos modos es vengan, si quieren aprender, vengan. Ojalá a nosotros nos hubiera tocado que gente así nos abriera las puertas para invitarnos a sus obras. Y no, tuvimos que aprender que desconfiaran, que no nos dieran la chamba. Tuvimos que aprender todo ese tipo de cosas. Y ahorita, por eso compartimos eso contigo, de que también estamos abiertos a que venga toda la gente que quiera aprender, porque el aprendizaje pues no vale nada si nos lo quedamos nosotros. La clave de conocimiento es compartirlo. Así es. Muy bien, pues jóvenes, nos veremos aquí. Ustedes me dicen cuándo, yo aquí encantado de regresar. Tengo que estar en ese día de montaje. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Así que, pues nada, jóvenes, sigamos entonces con este excelente, con esta excelente serie de videos de este edificio con Grupo Desmar. Y pues nada, un abrazo a todos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.